Bueno, estamos aquí en el Polideportivo Municipal. Vamos a hablar un poquito con el profe Fran Míguez, que tiene su cargo en la Escuela de Atletismo. Bueno, Fran, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito del tiempo que está funcionando la escuela acá, la Escuela Municipal de Atletismo. Bueno, la Escuela Municipal de Atletismo, ya desde el año pasado, que está funcionando, arrancamos más o menos en octubre, en esta época, por el tema de la pandemia, que pudimos arrancar. Bueno, el año pasado arrancamos trabajando con lo que es la Escuelita Municipal y ya este año se agregó lo que es la Escuela Nacional. Entonces, en un horario tenemos de 6 a 7 de la tarde, chicos de la Escuela Municipal, y de 7 a 8 y media, lo que sería la Escuela Nacional, la EDA. ¿Has dividido entonces por edades? Sí. Para poder trabajar con chicos que recién comienzan y otros que ya tienen un cierto avance, ¿no? Sí, lo que es la Escuela Municipal, que trabajamos los martes, jueves y viernes, de 6 a 7, son la parte inicial, todo lo que es iniciación deportiva, la iniciación de atletismo, aproximadamente de 6 a 12 años. Por ahí pueden venir chicos que son más pequeños y se van sumando. Hay de todo un poco. Bueno, contanos un poquito los días y los horarios, entonces, refrescarnos un poquito la memoria con respecto a eso. Bueno, los días, martes, jueves y viernes, de 6 a 7, los más pequeños, de 5 aproximadamente, 6 años a 12, y los más grandes, que van desde los 13 años hasta los 17, pero si son más grandes e hicieron atletismo, les gustaría comenzar, hay chicos que son más grandes, y también son los mismos días, martes, jueves y viernes, de 7 a 8 y media. Bien, eso por la tarde, 7 y media, a 8 y media de la tarde. 8 y media de la tarde, sí. Proyección de encuentro, de participar en algún torneo, ¿qué hay para los chicos, principalmente los más avanzados? Los más avanzados, bueno, ahora están los Juegos Deportivos Pampeanos, ahí va a estar la instancia zonal en Rancul, pero se suspendió por el tema de las tormentas las semanas pasadas, y bueno, ahora se está reorganizando, estamos viendo si se hace o no, o si se pasa directamente a una instancia provincial, con los chicos de Rancul. Y a mediados de noviembre, estamos organizando un encuentro con la gente de Lagos, estamos viendo ahí organizar como una especie de cierre, de lo que serían ambas escuelas. ¿Y eso sería acá en el escala del Poli? Sí, por lo que venimos viendo, sí en el Poli, ya habíamos hecho uno a mediados del mes pasado, con los más chiquitos, salió bastante bien, así que con ganas de organizar otro. Bueno, ¿qué expectativa tenés vos en cuanto a la escuela? Una escuela de atletismo que hace muchos años, que le cuesta a Realicó poder reunir una cantidad y poder participar de, por ejemplo, haber podido participar de los torneos de la Asociación Pampeana, que Rancul, por ejemplo, hace ya mucho tiempo que participa, en Wincar, Rancó, incluso ha ingresado en la Pampa. ¿Qué expectativa hay a futuro de esta escuela que tanto le ha costado a Realicó? No, venimos bien. Venimos sumando chicos, de a poco se van sumando, bueno, son estas actividades que por ahí son individuales, que se le hacen tan difícil ante los deportes colectivos, como es el fútbol, el básquet, el rugby mismo, que está acá al lado. Por ahí se hace complicado, pero van empezando, les va gustando y se va armando un grupo. Tenemos la expectativa esa, por lo menos el año que viene, ver si se puede entrar a la liga provincial que está y más o menos ir viendo como nos acomodamos de a poco y tratar de no parar con esta actividad, que es lo importante, que siga funcionando. Que no se corte. Que no se corte. A su vez has dado a la posibilidad de que se compone una persona que tiene una discapacidad. Contanos un poquito con respecto a eso y quién te acompaña en ese sentido. Bueno, sí, viene una chica, sordamuda, tiene 23 años, si no me equivoco, y nada, ella es una deportista que estaba en Santa Rosa, buen nivel, ganadora de medallas, no, que serían los juegos para Epade, muy bien preparada. Había dejado de competir y bueno, se pudo sumar con nosotros, empezó viniendo Silvana Martínez, ella habla, tiene el lenguaje, tiene el lenguaje inclusivo de señas, y nada, me empezó a ayudar, Laura Jaeduc también me enseñaron algunas señas básicas como para entenderme bien, la chica que la acompaña también por ahí viene, pero ahora ya se está como viniendo sola, se está acostumbrando al grupo, a los chicos, a la forma de dar la clase, nos estamos entendiendo y nada, venimos bien, por suerte. ¿Te acordás el nombre para mencionarlo? El nombre, Melisa, Melisa, no, acordé de allí, bueno. Bueno, ¿le sirve al grupo? Melisa Ayala. Melisa Ayala, bien, ¿le sirve al grupo tener esta inclusión, ¿no es cierto? Sí, le sirve al grupo, le sirve a ella también, porque por ahí a esas personas les cuesta integrarse, es complicado, y nada, le sirve al grupo, le sirve a ella estar entrenando, y ya, está muy buena. ¿Y en qué se destaca? ¿En qué, dentro del atletismo, en qué se destaca más? Ella hace lanzamiento de jabalina, salto en largo, y carreras de velocidad, lo que es postas también, hizo, hace todo un poco, pero ahora está más en jabalina, y salto en largo. ¿Cómo ves los chiquitos, que lo ves entusiasmado, así haciendo, por ejemplo, lo veíamos recién, así haciendo, el carrera, salto? Sí, sí, los chiquitos, se entusiasman un montón, van invitando a sus amigos, a sus hermanos, cuando estaban saltando recién, son todas hermanas, que se van sumando, y está bueno, porque le van, como te digo, le van avisando a los amigos, y se van sumando, por ahí, los días de la semana, son más complicados, porque como te digo, coinciden actividades, como por ejemplo, bueno, ya hacen patín, otros juegan al básquet, y se le superponen por ahí, entonces, por ahí los días de la semana, martes y jueves, es más complicado verlos, pero los viernes, generalmente es el día que, que muchos, suelen ser 10, 11, que es un muy buen número, para la actividad, y más que está, está creciendo de a poco. ¿Te sentís conforme? Sí, muy conforme, muy conforme, y nada, con expectativas, a seguir creciendo, eh, venimos a un buen ritmo, a un buen paso, y, y bueno, esperamos seguir así, que el año que viene, podamos seguir creciendo, y que el atletismo, se siga difundiendo, que es una disciplina, muy linda, eh, es individual, eso sí, bueno, pero se hace un equipo, el atletismo, y, y se la pasa muy bien, se van todos muy, muy conformes. Gracias, gracias Fran, por esta nota, y bueno, no sé si te queda alguna cosa, que quieras agregar, o, o algo más que quieras. Eh, no, agradecerte a vos, gracias por el espacio, la oportunidad de, de mostrar más o menos lo que hacemos, lo que es el atletismo, y, y bueno, para las personas, los chicos, chicas que quieran sumarse, como dijimos, martes, jueves y viernes, los más pequeños de 6 a 7, y los más grandes de 13 en adelante, si tienen, no sé, 20 años, 30 años, no hay drama, se pueden sumar, de martes, jueves y viernes, de 7 a 8 y medio. Que venga directamente acá, y hable con vos. Que venga directamente al poli, y se inscribe acá, se nota acá, no, no hay ningún problema. Gracias Fran. Listo, gracias por el espacetito. Desde el Ministerio de la Producción, acompañamos la inversión privada, desde una mirada sostenible, fomentando la diversificación, de la matriz productiva, la innovación, la competitividad, y la ampliación de mercados, a nivel regional y mundial. Líneas de financiamiento bonificadas, destinadas al sector productivo de La Pampa. Un proyecto, un estado presente, una empresa, más puestos de trabajo. Potenciamos la pampeanidad. Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa.